La finca Las Tinieblas en Jayaque está conformada por 240 manzanas. Es una de las mayores productoras de café en el país y generadora de cientos de empleos en la zona. El vicepresidente Óscar Ortiz realiza una visita como parte de las acciones de seguimiento a los productores de café y rehabilitación de ese sector que años atrás fue el eje principal de la economía salvadoreña. Una arquitectura financiera de mayor apoyo a los productores, a las cooperativas que nos permitan mejorar el nivel de inversión en cada una de las fincas. Estamos mejorando el nivel de asistencia técnica que es importantísimo para no solo para mejorar la calidad, la resistencia a las plagas sino también para poder sacarle el máximo posible a una manzana promedio. Como parte de este camino de aumentar significativamente el parque cafetalero, asegura el vicemandatario que están aportando plantas que son resistentes a plagas como la arroya, que en el 2013 causó pérdidas millonarias. También la idea es ampliar las oportunidades de negocio. Estamos en el enfoque desde la semilla hasta la taza, que es cómo lograr que se amplíe la cadena productiva en el sector cafetero y que además de tener la semilla, de sembrar la plantita, mejorar procesos, activar la economía nacional, generar mayor demanda del mercado nacional para tratar de complementar la sostenibilidad económica cuando los precios internacionales se nos caen. Según los miembros del Consejo Salvadoreño del Café, se están haciendo esfuerzos para posicionar el país como destino de café de excelencia. Es de un millón 33 mil quintales lo que se espera de la cosecha 2017-2018, ¿verdad? Entonces hasta este momento pues vamos bastante bien. A nivel internacional, en los principales mercados de consumo de café especial, el café salvadoreño tiene un importante reconocimiento por su prestigio y por su calidad. Eso nos permite a nosotros también impulsar el consumo a nivel local. La actual cosecha termina en abril y representa una de las principales fuentes de ingreso en las zonas rurales del país. Gabriela Sosa, Meganoticias 19.